...habordado otros asuntos claves como la situación mundial política y también la cuestión siria. Mac y Kelly deciden mudarse a las afueras después de enterarse de que esperan a su segundo hijo. Si todo va bien, en pocos días cerrarán la venta de su casa y podrán marcharse a una más grande con un vecindario mucho más tranquilo. Pero inesperadamente la vida en su barrio se hace insoportable cuando una hermandad universitaria de chicas se muda a la casa de al lado. Algo que dificultará y mucho la venta de su casa. Buenas noches y bienvenidos a Vivir de Cine, el programa dirigido y producido por José Ignacio Cuenca desde Hollywood, la meca del cine. Esta noche hablamos de Malditos Vecinos 2. Veamos el tráiler. ¡Oh, Dios! ¿Te tapo la boca con la almohada? ¿Pretendes asfixiarme? ¿Qué? ¿Una nueva técnica sexual? No, espera, Cristela, no se despierte. Vale, ya me callo. Perdón. ¡Hemos vendido la casa! Todavía no está vendida del todo. Tenemos que venderla para pagarla que nos hemos comprado a las afueras. Hay un plazo de 30 días donde si todo va bien se cierra la venta. ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Hola! Somos los vecinos. Bienvenidos a Capano. ¿Es un restaurante griego? No, es nuestra hermandad. No me puedo creer que tengamos otra fraternidad al lado. ¿Qué vamos a hacer? Puede que no sea tan malo. Las chicas son más tranquilas. Casi nunca toman drogas duras. Y son mucho más listas. ¿Dónde estoy? Oh, no. He matado a una chica. ¡Lois, llegada, tranquilizante, escapullo! ¡Capano! Necesitamos a alguien que se entienda con jóvenes estúpidos. Hola, vecinos. Vamos a cerrar este antro. Buenos disfraces, chicos. Tú pareces un psicópata. Soy un payaso, tío. A la peña le mola. ¡Odio que hagas eso! No vuelvas a hacerlo. Intentan desmantelar nuestra hermandad. Tengo una idea. Usemos el truco del airbag. No funcionará. Si funcionó con tíos, ¿por qué no con tíos? Porque los tíos son idiotas. Los compradores no querrán vivir al lado de una fraternidad. Haremos lo que mejor hacen los padres. Impedir que los jóvenes se diviertan. Es complicado llamar a la poli sin un teléfono. ¡Devuélvenos eso! ¡No! ¿Pero qué? Se llama cable, tonta del culo. Puto teléfono de viejos. Esas chicas están desfasando. ¡Tontad de joder! Están usando su sexualidad como arma. ¡Que alguien me ayude! ¡Fuera de aquí, perracas! ¡El agua no funciona! ¡Solo haces que estén más sexys! ¡Basta! ¡Basta! Chloe Grace Moretz interpreta a Selvi, la líder de Kapanu. Es la primera ocasión que vemos a la actriz en un registro como este. ¿Qué ha sido lo que más le ha gustado de su nuevo reto? José Ignacio Cuenca ha hablado con ella. Chloe, nunca te habíamos visto en un registro similar. Es de tus primeras comedias. Sí, así es. Ha sido súper emocionante. He podido actuar de otra forma y mostrarme en escenas de una manera muy distinta. Ha sido genial formar parte de esta película. ¿Y el tema de la improvisación, cómo lo has llevado? La verdad es que ha sido extremadamente divertido. He podido demostrar todo lo que tengo dentro y me ha ayudado a tener más confianza en mi trabajo. ¿Estáis pensando en alquilar esta casa? Puede. ¿Y para qué queréis una casa tan grande? Para montar una hermandad fuera del sistema. Para hacer lo que nos dé la gana. Sí. Como montar fiestas salvajes que sean un pasote. ¿Una hermandad que puede dar fiestas? Kapanu. ¿Y las fiestas de las fraternidades? Menudo coñazo son. Las nuestras aquí eran un pasote. Chulos y zorritas. Ejecutivos y zorritas de lujo. Paletos y zorritas de pueblo. Son súper sexistas. Todas las fiestas van siempre de lo mismo. Pero... Oh, joder. ¡Ah, no! ¡Oh, Dios! Sí, ahora lo ves. Seth, Rogen y Zac Efron vuelven con más fuerza que nunca. Los dos han querido ponerse al frente de las cámaras de intereconomía para explicarnos cómo han evolucionado sus personajes pero también cómo ha evolucionado la relación que mantienen Mac y Teddy. Contadme un poco sobre las diferencias que habéis notado en vuestros personajes. ¿Qué les ocurre? Bueno, Mac va a tener su segundo hijo junto a su mujer y se da cuenta de que su vida está cambiando muy deprisa. Necesita sentirse renovado y mantener la llama que tiene con su mujer. Es lógico que mi personaje haya madurado al convertirse en padre pero también se ve otra faceta muy diferente que no se había mostrado hasta ahora. Además, su relación con Teddy también ha cambiado mucho. Teddy sufre una crisis muy dura de existencia. Está muy perdido, muy confuso y no sabe realmente cuál es la vida que quiere llevar. Tiene que decidir entre madurar y empezar a ser un hombre o seguir adelante y continuar con las fiestas interminables y sin sentar la cabeza. Quiero ayudaros a acabar con esa hermandad antes de que sea tarde. ¿Ah, sí? Eso es. Me cambio de bando. ¡Mola! ¡Mola un huevaco! Son 15 individuas. No están cohesionadas. No entienden la regla más importante de una hermandad. No saben escribir solidaridad. Yo sí, es acabada en D. Pero no se pronuncia. Pues mal hecho. Hay que pronunciarla. Es lo correcto. D, A, D. Es como acaba. S, O, L, I, D, A, R, D, A y otra D al final. ¿Qué? Hay una I por ahí que se os está pasando. S, O, L, D, A, R, D, A, D... Así está bien. ¿Soldar, D, A? ¿Así lo he deletreado? Te has comido las dos I. Nicolás Stoller vuelve a ponerse al frente de este reparto de excepción. El director de la película nos confiesa que nunca pensó en hacer una segunda parte de la película cuando estaban rodando la primera. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Qué diferencia a Malditos Vecinos 2? ¿Cuándo decidiste involucrarte en esta película? Porque tengo entendido que es algo que nunca se te pasó por la mente. Es verdad, nunca lo pensé. Cuando estaba involucrado en la primera película no pensaba en otra cosa en realidad. Después me propusieron la idea de hacer una secuela y me mandaron dos guiones. Yo siempre dije que segundas partes nunca fueron buenas. Pero después lo pensé y dije, ¿por qué no? Empezamos a trabajar en ello, en ver a qué personajes podíamos rescatar y qué historias contar. Y creo que ha funcionado muy bien. Sí, estoy diseñando una cadena de restaurantes. ¡Oh, bueno, bueno! Sí, muchísimos. Y, pero tío, cuéntame, ¿qué tal tu app? La verdad es que estuviste muy bien en la conferencia. Muchas gracias por venir a verme. Veo que os va muy bien. Bueno, yo sigo de poli. No está tan mal. Hay muchas normas. Tenemos que llevar cámaras corporales y todo eso. ¿Para qué le ponen una cámara a un negro? No es que vaya a pegarme un tiro, pero pensé, si no puedes con ellos, únete a ellos. ¿Y en qué andas metido tú? Sí, cuéntame. Venga, tío. Bueno, el curro anda un poco chungo. ¿Sabéis? Han eliminado los modelos sin camiseta. Así que ahora tengo que ir por ahí con este uniforme. Pues parece un jersey muy suave. ¿Y sabéis qué más? Ahora soy el más viejo de todos como unos seis años. Tuve que sustituir a mi jefe Mason porque tenía la fiesta de instituto. En las tiendas son todos súper jóvenes. Una película extremadamente divertida que ha sido alabada y recomendada por los críticos de cine. Así que si quieren disfrutar de Malditos Vecinos 2 ya pueden hacerlo en sus cines. Esto es todo por hoy. Nosotros volvemos la semana que viene. No olviden que tienen una cita a la una de la madrugada en Radio Inter Economía. Hasta entonces, vivan de cine. Oye, me pongo con ello y lo cerramos. ¿Taxi? Sí, claro. Tranquila. ¿Tiene experiencia como cuidadora? Nunca lo he hecho, pero aprendo muy rápido. Vayamos a conocer a Will. Will, te presento a Luisa Clark. Nathan te informará de los cuidados habituales de Will. No hables como si yo no estuviera, mamá. Mi cerebro no está paralizado. Aún. Hola. ¿Y para qué estoy aquí? Para alegrarle, supongo. He pensado que podríamos salir esta tarde. Mi madre dice que es habladora. Hacemos un trato. ¿Qué tal si no es habladora conmigo? Buenos días. Me odia. Hablo y me mira como si fuera tonta. Un poco tonta sí que eres. Ya, pero él todavía no lo sabe. Interesante elección de calzado. ¿A qué te refieres? Bueno, de aquí no solo. ¿Por qué no? Porque aquí es donde viene la gente cuando ya se ha cansado de vivir. Estoy feliz aquí. Pues no lo entiendo. Solo tenemos una vida y es nuestra obligación vivirla al máximo. Will, ¿puedo preguntarte algo? Sospecho que vas a hacerlo. Lo siento. Estoy hablando mucho otra vez. No. Quédate. Cuéntame algo alegre. Cuando era pequeña, no había manera de que me quitaran mis leotardos de abeja. ¿Leotardos de abeja? De gallas negras y amarillas. ¡Qué horror! ¿No tenías tú algo que te gustara tanto? Sí. Por favor, dime que no me has afeitado las cejas. Solo una. Lu me ha dicho que antes eras muy activo. ¿Pat? Supongo que con un buen entrenamiento. Patrick. No, tranquila. La verdad es que yo pensé que podría superarlo y volver como si no hubiera pasado nada, pero... Me equivoqué. ¿Puedo llevarte a un sitio? Vas a salir con Will Treynor. Es demasiado escotado. Ponte el rojo. No quiero entrar a uno. Solo quiero ser un hombre que ha ido a un concierto con una chica vestida de rojo solo unos minutos más. Es la cuarta en dos años. La última casi lo mata. Les prometí a mis padres seis meses y eso es lo que les he dado. Pero eso era antes de mí. Yo quiero que viva, pero solo si él quiere. No puedo dejar que eso ocurra. No se puede cambiar a la gente. ¿Y entonces qué se puede hacer? Amarla. Cuídale. Ese sí vale la pena. No quiero que te pierdas todas las cosas que otro podría darte. Pero yo puedo hacerte feliz. Me he convertido en una nueva persona gracias a ti. ¿Sabes qué, Clark? Tú eres la única razón que tengo para levantarme por las mañanas. No quiero que te pierdas todas 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 las mañanas. Gracias por ver el video.